5. Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya pusieron su rumbo hacia el primer destino de su luna de miel. La pareja se casó el 8 de julio y para el martes 11 se plantaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para dar comienzo a su viaje. Todo iba bien hasta que, casualmente, coincidieron con un inesperado personaje de sus vidas, Mario Vargas Llosa. 6. Según ha desvelado Europa Press, la marquesa y el ex de su madre han coincidido en las instalaciones de la terminal madrileña y casi que se cruzan. Por el vídeo de vigilancia, se puede observar que el premio Nobel salía de la sala Premium dirigiéndose al avión para su primer viaje luego de su alta médica. 7. Según explicó Infobae, el coche que llevó al avión pasa al lado de una furgoneta negra que está aparcada en la puerta y que, apenas unos segundos después, recoge a Tamara e Íñigo para desplazarles hasta su vuelo. De esta forma, la socialité y el escritor lograron evitar el incómodo momento. Todo esto no sólo porque Mario e Isabel hayan terminado, sino porque él se burló de la marquesa en uno de sus cuentos. «Que escriba un Nobel sobre mí, me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Yo me llevo muy bien con él. Es un artista y no le quiero dar más importancia», mencionó Tamara. «¡Es un artista y no le quiero dar más!»